¿Cómo les da? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Debilidad, esa es la palabra que se está viviendo en todos los niveles en el equipo del Guadalajara. Debilidad directiva, porque se ha pitorreado Fernando Gago de los propios directivos para inflar, para inflar, como un globo, el tratar de renovar el contrato. Ya en el Boca Juniors, lo ha informado el periodista Carlos Ponce, que se queda en el Guadalajara hasta final del torneo y que sería hasta enero cuando vaya a Boca Juniors para tratar de inflar, porque es una debilidad directiva. Debilidad mental del Piojo Alvarado es un débil mental, es un criminal, es un tipo que debe de irse del fútbol mexicano. Debilidad también del fútbol mexicano en todos los términos, porque no ha habido un castigo todavía, porque dirán, no está reglamentado, tampoco está reglamentado lo de Nahuel y le echaron, ¿cuántos partidos? 11 partidos. Hay mucha debilidad, debilidad mental, debilidad directiva, debilidad intelectual, es un tipo muy débil, muy débil. Debilidad del jefe de prensa, debilidad mental del jefe de prensa que sale a decir, no pasó nada, aquí no pasó nada, tranquilos, no pasó nada. Debilidad de los chibermanos, como Enrique Beas, que ayer no dijo una palabra tampoco en el programa, no sé por qué. Debilidad, debilidad mental de todos los que están involucrados en el equipo del Guadalajara. Debilidad del Mauri Vergara, debilidad del fútbol mexicano, debilidad del Guadalajara, debilidad, debilidad. Roberto Alvarado ha cometido un verdadero errorzazo en su carrera profesional. Estos hombres que se sienten intocables, que se sienten los dioses, que se sienten paridos por Zeus, y que creen que pueden hacer lo que se les pegue la gana, haciendo actos verdaderamente lamentables. Lamentables. Lo que se dio ayer en Verde Valle es lo peor que se ha vivido en la historia de Chivas, y vaya que se han vivido cosas malas en ese equipo, pero es lo peor. Porque un futbolista no puede argumentar, estaba echando desmadre con mis cuates. El señor Alvarado es un débil mental. Es un débil mental. Tiene problemas mentales, pero verdaderamente tiene problemas mentales. Como los tiene también muchos que los están ahí rodeándole y haciéndoles honores a las bromas. Como el señor Griseño con su botellita de gay. No, 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 no se han exagerado, es gay. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, señor? Don Pollo. ¿Qué hubiera pasado si va a Luis Castillo y avienta un petardo en tu campo de entrenamiento? Y no avienta un cuetón. ¿Qué hubiera pasado? No, y que saliera Enrique Vaz con un gay y te dice No pasa nada, Pollo, no pasa nada, Pollo. Así somos nosotros, nos echamos desmadre entre nosotros. Qué débiles mentales. Están enfermos. Como el fútbol militar. Iniciamos, fracción en cadena. Chicos, fue uno que fue allá afuera. Allá hay otro en capilla. Si alguien se sintió ofendido, una disculpa de parte de la institución. Le vamos a dar el vicio. Amigo, pues ustedes quieren otras cosas. Si alguien se sintió ofendido, una disculpa por parte de la institución. Chicos, nosotros ya estamos listos para comenzar. ¿Quién se quiere quedar a la conferencia? Bueno, ¿cómo están? La verdad. La verdad. Muy bien. Qué bueno. Mire, yo creo que más bien, o sea, tú quisiste regresar al tema de ayer, ¿no? O sea, no sé por qué, seguramente porque traes ganas de seguir golpeteando el Guadalajara. Porque han pasado más de 24 horas, prácticamente 24, como 30 y tantas horas del incidente Verde Valle. Y nadie dice nada, nadie dice nada, nadie va a decir nada. Van, parece que no pasó nada, ¿no? El jefe de prensa ayer fue, verdaderamente, o sea, si la Mauri Vergara de verdad tuviera control, porque tiene una debilidad brutal empresarialmente hablando. O sea, el señor este lo deberían de despachar del Guadalajara. O sea, salir a decir lo que dijo es increíble. Lo tiene grabado Televisa, lo tiene grabado ESPN, porque los demás no se atrevieron a grabar. Ahí está, vamos a verlo ahorita. Es impresionante que no asuma la responsabilidad de lo que sucedió ayer. Mira, yo ayer se lo decía justamente en el programa de radio a Luis Castillo, a tu ídolo, Carlos Ponce de León, y justamente decían que no iba por ahí el tema. Bueno, ¿por qué? Porque asumían que el centro es el Piojo Alvarado. Pero yo sí me quiero detener un poquito en ese tema. Espérame, yo sí me quiero detener un poquito en lo que decir, Gerardo, porque es cierto. Porque también no se puede pasar de lado la manera que además esto exhibe hoy lo que está sucediendo con el manejo de prensa en nuestro país. En general. En general. Porque no es de Chivas, es Selección Mexicana, es América, son todos. Todos, porque ya optaron, ya optaron por cerrar así filas. O sea, este, lo que pasa ayer, que lo termina haciendo de manera muy infantil, decerebrada y estúpida el Piojo Alvarado, o el adjetivo que le quieran poner, porque ayer también Gerardo andaba muy rudo contra Piojo en las redes sociales. No, 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 tienen que, a ver, yo sigo me diciendo lo mismo, Enrique. Tienen que expulsarlo de la Liga MX, ¿eh? Para mí no tienen que expulsar. Si hubiera una liga donde hubiera un directivo capaz en la presidencia y un alto comisionado capaz en la alta comisionada oficina maravillosa de Toluca y un presidente de la Federación Mica de Fútbol que tuvieran decisiones autónomas, esto tendría que ser como cuando Michael Vick estuvo en una pelea de perros con la NFL y que lo expulsaron del NFL. Tendría que ser como lo de Julio Urias que lo expulsaron prácticamente de la Major League Baseball. Esto tendría que tener una repercusión, perdóname. Para mí la sanción tendría que ser económica, tendría que ser económica. No quiero perder el ángulo, Luis, y ahorita regresamos con lo del Piojo. Esto también debe ser una llamada real y sincera a la misma Liga. Porque la Liga hoy, en esta preocupación, ayer hablábamos con Jacob Payán, del presidente del San Luis, porque vienen los nuevos campos del San Luis. Y ayer nos lo decían, a ver, el Fondo de Inversión sigue vivo y el Fondo de Inversión va a ayudar, y son de los que les queda claro que el Fondo de Inversión va a ayudar muchísimo al fútbol mexicano. ¿Y qué quiere decir el Fondo de Inversión? Que esta Liga lo que tiene que hacer... Es que esta Liga... No, bueno, si quieres... No, también la FIFA está aclarado en cambiar el tipo de esquina, que ya no sea un medio círculo ahí. Yo siempre los dejo terminar, que el Fondo de Inversión... Sí, pero es que no somos como... Escúchenme, tienen que invertir realmente en las áreas de comunicación y de prensa del fútbol mexicano. Ah, ya, 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 muy bien. Ahora ya, bien, es que tienes que... Acuérdate de lo que te ha dicho tu jefa, directo, o sea, porque fuiste y directo, como te dijo tu jefa, se llama, a ver, Ciro Gómez Leiva nos enseñó en la televisión a decir soundbites, no echan un rollo. No, pero no es muy buen ejemplo, Ciro, para... Bueno, para mí sí, para ti no, para ti a lo mejor el buen ejemplo es... Para mí no, para ti seguramente es Noroña, güey. Pero bueno, mucho más Noroña que Ciro. No, pero él no es periodista. Uno se va a ir, el otro se va a actuar, ¿eh? Pero no entramos en eso. O sea, yo nada más dije, no es buen ejemplo para ser periodista. La doctora dijo que no va a haber elección de esos pinches petardazos que se larguen del país, que se larguen de la Cámara. Hay muchos mejores periodistas que Ciro, pero bueno... Sí, para mí sí, Álvaro Delgado. Para mí no. Julio Hernández Castillero, ¿no? No, 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 ojalá, ojalá. Pero bueno, es que decías tú, a lo que yo voy es... Y lo tengo muy claro, y ayer lo expresé. Jorge Alberto Han Insunza. Aquí, en este mismo espacio, en 2018, se señaló, en reacción en cadena, cuando vino el primer culiacanazo, como Gaspar Servio, una inversión muy fuerte de Grupo Caliente, y que iba a ser uno de los grandes porteros del fútbol mexicano, hizo apología de la violencia, burlándose de lo que pasaba. Al fin y al cabo, violencia, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando vino la captura del Chapo, no? Pues no, fue rescindido el contrato de Gaspar Servio. De acuerdo. Antepuso, Jorge Alberto Han Insunza, el tema económico, que el tema de cuidar mis intereses. Aquí... Y vaya que lo podría haber metido, claro, ¿eh? Es comparable, sí, porque al fin y al cabo es violencia. Que fue un petardo, un cuetón, y que si fue en broma, el hecho está ahí. Y si no se toman acciones radicales como la que hizo Jorge Alberto Han, al rato que va a pasar con la prensa. Mira, de algo que... Al rato que le van a aventar en la zona un gas lacrimógeno, y fue una broma. Yo no sé si ayer vieron que fue... Tú lo ponías en término, Gerardo. Termino. Lo que tú decías es muy cierto. Si un reportero hubiera hecho eso, hoy estuviera en la cárcel. Por supuesto. Hoy estuviera en la cárcel. Ayer el tema. Cuando yo veo, hoy por la mañana, porque lo vi por la mañana, no lo pude ver ayer por la noche, vi un programa de ESPN donde había un ex directivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, y explicó perfectamente bien que esto no es una broma para un compañero. Porque explica perfectamente a los que no tienen conocimiento, a lo mejor no estamos tan familiarizados de la sala de prensa de Verde Valle, nosotros como periodistas de la Ciudad de México, los de Monterrey, los de Tijuana, los de Laredo, los de Texas. ¿Cómo está ubicada? De un lado pasan los jugadores, y del otro lado lo pueden pasar los periodistas al lado donde están los jugadores, donde hay unas cuestiones que estapan hasta para poder ver los entrenamientos, etc. Cuando explica eso un ex directivo del Guadalajara, pues no tienes que ser Sherlock Holmes, que no era una broma para un compañero. Y aquí lo que es ridículo, aquí lo que es terrible, donde está la debilidad mental de la jefatura de prensa del Guadalajara, del director deportivo del Guadalajara, como si es que existe el señor Castrejó, porque nunca se ha visto. Si de la debilidad mental del Piojo Alvarado, y la debilidad de todos, del jefe de prensa, de Amaury, de todos, es no reconocer la verdad. Como siempre en un país, el fútbol mexicano siempre se ha manejado con verdades a medias, es decir, con mentiras. Porque no hay violencia porque no la digo. No, si hay violencia, aunque no la digas. Si hay violencia, aunque no la digas, Liga MX. Si ha habido muertos en los estadios, aunque no lo digas y no lo aceptes, Liga MX. Ayer el Piojo Alvarado cometió una grave falta. Gravísima. Gravísima. Y el primero que tiene que reconocer esto es el propio equipo del Club Deportivo Guadalajara. Desde el jefe de prensa, hasta el presidente, al dueño y al señor Castrejó, y hasta el señor Hernández, y hasta todos los de la torre y todos los que han venido siendo parte del historio de Guadalajara. Ayer cometieron una atrocidad. Gerardo. Atrocidad. A Nahuel Guzmán, ¿cuántos partidos lo suspendieron? Once. 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 Y no estaba reglamentado, como decía en el... Como decía en el historial. Y aquí... No estaba reglamentado, ¿eh? Y aquí, ¿por qué no hay una postura de la Federación de la Liga? Aquí tendría que venir un castigo. Porque aunque no es... Aunque no es un afiliado el periodista a la Federación Mexicana de Fútbol, pues forma parte del ecosistema. Ahí te cuento. Qué bueno que no pasó a mayores. No, pero a ver, mañana... El camarógrafo... El camarógrafo de primero... Hubiera... Hubiera perdido el ojo. Mira... Mira, ¿qué pasaría si vamos a... Estamos en Puebla, Luis, tú y yo... El próximo viernes, en el entrenamiento de la Selección Nacional, en los 15 minutos, y nos podemos echar desmadre en la tribuna del Cuauhtémoc, donde nos dejan estar, y te aviento una paloma de 20 pesos. ¡Ay, se me fue Chueque! Se me fue para el Piojo Alvarado. Y que le truena al Piojo Alvarado la paloma de 25 pesos. Esos grandes, ¿eh? Porque si vamos a hacerlo, vamos a hacer una palomón. Un palomón. Y vamos a decir, ¡Ay, es que era para Enrique Veas, que estaba por allá! Entonces va a salir... Va a salir tú con su Gatorade, así. ¡Ah, pues no! ¡Están exagerados, jugadores! ¡No, mami! ¡Por Dios! ¡Qué debilidad mental! Están desquiciados mentalmente muchos futbolistas. No sé ni quién son, ni qué son. No porque ganen dinero, no porque traigan Louis Vuitton, no porque puedan comprar un Porsche, no porque puedan comprar un Lamborghini, no porque le aplaudan los estadios de manera, aparte, ni orgánica. Terminan queriendo hacer que se les pegue la gana. Perdóname, esa impunidad. No tienen fuero, ¿eh? No tienen fuero. El señor es un delincuente. ¡Un delincuente! Ya estamos criminalizando a un futbolista que cometió un error que ya salió a ofrecer... No es error, es un delito. Están aventando un petardo, es un delito. Es una violencia. Entonces, todos los 16 de septiembre en este país, ¿cuántos delitos habría? El 15 o el 30% del país... A ver, te voy a perder, te voy a... A ver, Enrique, te voy a contestar. ¿Qué es? Enrique, Enrique, ¿está permitida la pirotecnia en México? No, no está permitida y se hace. Regulada, sí. Regulada, sí. Pero no permitida. Lo que pasa es que ayer también la prensa agarró y dijeron... Otro de los temas de investigación paralelas es eso, porque nosotros lo ponemos como una paloma, pero el término correcto que ocupa la gente de Jalisco es un barrendo. Un barrendo. Igual y... Bueno, pero es que... Es que también, incluso desde ese término, es más importante porque el barrendo tiene en su formación... Barreno. Barreno, perdón. Tiene en su formación para que en el momento de explotar sea mucho más dañino que la paloma, porque la paloma está construida con cartón alrededor. ¡Pum! Trena para hacer ruido. Y aquí no. Y acá lo que sale sí es altamente peligroso. Un agujero relleno de pólvora u otro explosivo que se coloca en una roca o en una obra de fábrica para volarla. Esa es la definición de Barreno. De ahí la famosa foto de la piedra paralela. Estaba el aparato explosivo y la piedra que es la que salió. Por eso es un barreno de una paloma. Muy bien. Digo... Javier Aguirre, yo subí hoy por la mañana a mi Twitter lo que dijo en Puebla acerca del comportamiento 360 de los jugadores. ¿Lo quieren escuchar? Vamos a escucharlo. ¿Cómo son ellos? Su conducta. A mí me preocupa, me ocupa, mejor dicho, mucho el 3-6-5. Yo sé lo que haces. Me interesa qué haces el resto de la semana, el resto de la concentración. Soy muy escrupuloso con eso, con la conducta de los jugadores. Me ocupa mucho que entiendan dónde están parados. Bueno, eso lo dijo hace una semana. de todas maneras el Piojo Alvarado. Tendría que salir de la convocatoria. No es titular de la selección mexicana. Yo nada más recuerdo que en el caso Alexis Vega, cuando vino la indisciplina en Toluca, no fue convocado a la selección mexicana. Ojo al dato. ¿Qué es lo que yo te digo? O sea, la sanción más sensata que va a tener el Piojo Alvarado y la que sí le pesa por la tontería que acaba de hacer... Es el económico. Es económico. Todo lo demás... No hay de otra. Que deje de jugar cinco partidos le vale mal. Es la verdad. Ya dijo alguna vez que prefería que les gastaba ir a la selección, ¿no? Porque es un tema personal y mira, el gran tema es el económico. Pero imagínense en este supuesto que hubiera multas como en el deporte estadounidense. Y ahora, diagonal y diagonal en el tema personal del Piojo Alvarado ojalá que esto le sirva realmente para que deje de ser este futbolista agachón que tiene muchísimo talento y que pueda vivir una segunda etapa en su carrera real porque como hoy sigue siendo el Piojo Alvarado es un tipo bastante... Vamos a una pausa, les parece. Ya le hablaron para darle línea a Gerardo. Volvemos. Seguirá la crisis en América. Los dirigidos por André Jardine buscarán salir del bache en el que se encuentran cuando este fin de semana visiten a León en la cancha del Estéreo Neucam. La mala campaña de las águilas lo tienen fuera de la zona de Play-In en la undécima posición de la tabla general y tendrán que apretar en la recta final del campeonato para acercarse a los punteros del certamen. El porcentaje de productividad del cuadro de Coap en la actual temporada es pobre con solo 13 puntos de 30 posibles que le dan apenas un 43.3%. La ventaja para América no es solo que se enfrentarán a un equipo que solo tiene un triunfo en 10 partidos. También que no le ha ganado en los más recientes cinco encuentros disputados en cualquier cancha. América tiene una última llamada antes de que la crisis se acrescente y se aleje cada vez más de la liguilla. Enrique, antes de... A ver, el más grande no se mide por si va la gente al estadio o no se va la gente al estadio. Tiene que ver. Porque si no el más grande del país tendría que ser Tigres porque es el que tiene un 99% de asistencia al estadio. No, o Cholos. Los que mejor promedio tienen son Tigres, Cholos y Toluca. Pero mira, desde que llegó Javier Hernández y vendieron esos abuelos. No, desde que vino el que Javier Hernández. Muy buenas entradas. Revisa tus datos, Gerardo, no te engañes. Sí, revisa tus datos y sí, Guadalajara trae muy buen promedio. Pero el tema hoy no son ellos, es América, es Atlante, ¿no? Atlante que ya envió un comunicado y que dice lo que tantos enojaron muchos atlantistas, que nos va la gente, que dice Milo Escalante, me cuesta la operación, vamos a cerrar parte del estadio. Y es normal. Y es normal porque es muy, abrir, operar un estadio como con el aforo al 100% te cuesta. Mejor redúcelo. ¿Cuál es el futuro? Aquí mismo yo sé hoy que Gerardo Velásquez de León está omnibulado por el que el que tenía esta oficina y que hoy es mía que por fin se sentó un periodista en esta silla, un periodista de verdad. Pero bueno, eso nada tiene que ver. Y sí, sí lo grillé, Willy. Dale, quité la oficina a Carlos Ponce de León, no pasa nada. ¿Por qué está en corriente? Porque ya, porque ya se sienta ya, Carlos, ahí ya tiene ahí, ahí tiene su cubículo. Pero sí, pero lo maltratan a esa empresa, tienes razón, lo han maltratado a esa empresa, que lo liquiden. eso es su problema, pero que a mí me dieron en su oficina, está muy claro. A lo que yo voy ahora es, y acá lo dijimos, en reacción en cadena, se acuerdan, que no se les olvide, el América, el primer plan era irse de gira al interior de la república. y hoy lo quieren retomar, porque saben que jugando en la corregidora, en el Cuauhtémoc, en Querétaro, en Toluca, el beneficio del match day, que eso no se nos olvide, mira, aunque el América sea superamérica, el match day es importante para tus ingresos, porque después de los ingresos audiovisuales, es el match day. Porque Luis, además, al América le queda todavía al menos dos torneos más, porque dices que, a ver, todos los 20-25 y seguramente la mitad del 20-26, que todavía no van a jugar en el Azteca. A ver, Enrique. 20 juegos, al menos 25 juegos fuera del Azteca. Enrique, nada más para refutar el comentario que dijo, choco tus datos, saca este soberbio que ni ha sacado un maldito número, que es un soberbio. Los datos son públicos. La temporada pasada, la temporada pasada, escucha, la temporada pasada, no voy a hablar de esta temporada porque todavía no acaba y no puedo hacer un promedio de toda la temporada, pero la temporada pasada, la apertura 2024, perdón, el, si fue el clausura 2024, terminó Tigres con el 95% de su asistencia, un promedio de 39.904 aficionados. Número dos, No es Tigres, no, 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 no chorés directo al dato, Chivas y América, no queremos saber de los otros, ya sabemos. Ya, Luca, por eso, es a lo que voy, a ver, es a lo que voy, a ver, Luisito, Luisito, tranquilito, tranquilito, no seas como el jefe de prensa de Chivas, no seas soberbio. Dale, dale, dale. No seas soberbio, reconoce tus errores, reconoce que hay errores, eres como el jefe de prensa de Chivas. Tigres 95%. Ya te veron de Toluca. Toluca, número dos, Toluca número dos, para darte línea, con el 88%, Cholos con el número tres, con el 84% de asistencia, Monterrey en el número cuatro con el 72%, Chivas con el 71%, el lugar número cinco, el más grande del país, ya con los aboros vendidos de Javier Hernández, León en esa temporada estuvo en el sexto lugar con el 65%, San Luis en el siete, y el América está en el lugar número diez en el estadio Azteca con el 42%, es decir, ni medio estadio. Ahí te va. A ver, ahora me permites. ¿Y sabes quién fue el que más? A ver, coño, deja hablar. Es que detenga a América, deja hablar. Ahora resulta que son números inflados, son números, quién sabe qué, quién sabe cuánto, porque no te dan la razón. Es como la data, es como tu maestro si lo que está en Cirilo, tu maestro si. No, 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 el 42%, ¿cuánto me dijiste, Gerardo, cuánto me dijiste? No sé si no, pues antes que ya cerré el documento. A ver, 42%, ¿cuánto le cabe? 41% en promedio de asistencia en América, en el estadio Azteca, 41%, ¿cuánto le caben de asesorados para Azteca? Para Miquel Arriola, en el estadio Azteca le caben 80 mil. ¿Cuántos le caben? Te pregunto, porque ahí te vas a caer en tus propias mentiras, en tus propias mentiras, 42%, Gerardito, 42%. Es una realidad que en el estadio Azteca tenía mejor asistencia en América, que rondaba entre los 25 mil y 35 mil aficionados con tus propios datos. No, si es el 41%. No hay duda, 32 mil. Entonces, ¿y hoy cuántos ingresan a la Ciudad de los Deportes? A veces 10 mil, a veces 100 mil. Si me permite, un segundo Luisito, te lo da más. A ver, Gerardo, con esos 32 mil de promedio que traía la América, llenaría cada partido de la Ciudad de los Deportes y no está pasando, Gerardo. ¿Cuántos caben en el estadio Azul? Oficialmente caen 34 mil. Estamos hablando de la mitad de estadio. O sea, lleva mitad de estadio. Americanistas no están yendo más de 12 mil personas promedio a verlos. Es que, Gerardo, y lo dijo el mejor directivo en la actualidad del fútbol mexicano, si lo has abandonado. Es que son, es de data, no es de porcentaje, sino es de cuánto le cabe al estadio. Es medio estadio. A ver, a ver, pero no es que sea medio estadio, Gerardo. Si tú lo estás diciendo con tus números, con tus números, escucha, por una vez en tu vida, escucha, con tus números que te comparte Miquel Arriola. Si traías promedio de 32 mil y ahora traes promedio de 16 mil, ¿qué pasó? Tienes un descenso del 50%. ¿Qué pasa con el americanismo? Siendo bicampeón. ¿Qué pasó? Y aparte, y aparte la afición que se dice la mano. les acabo de decir, la afición no va a estar porque en la América está jugando muy mal al fútbol y no con la experiencia. No es cierto eso. No es cierto. No es cierto. Y luego, no importa que juegues mal. ¿De qué va esta industria? ¿Hay que ir al estadio? Hay que ir al estadio. El Americano jugando bien, fíjate, el Americano jugando mal traía más arriba de su promedio. ¿Tú por qué crees que hoy sea la directiva de alarma? ¿Por qué crees que no va la gente a Puebla? ¿Por qué crees que no va la gente a Torreón? Porque juegan mal. Pero es diferente, Gerardo. A ver, es diferente entendiendo. A ver, ¿Puebla qué pasa? Uno, los viernes son incómodos para la afición y que Puebla en su momento la directiva ha hecho el esfuerzo de poner autobuses. El estadio está en casa. Ha habido muy buenas entradas los viernes cuando el Puebla en el Alcamón. Les cambiaron el horario. Con la que no va de Tigres, el TV Azteca les cambiaron el horario. Están jugando a las seis. Escucha, a las seis. Escucha, es que tienes que escuchar. En un horario laboral jugaba siete o nueve de la noche. Eso le tengo. Desde las nueve tenían mejores entradas. Sí, y qué hace la directiva? Les apoyaba para poner transporte a las diversas colonias ahí en la plaza que estaba ahí. Es un horario laboral viernes muy complejo. También, independientemente, es que tienes que conocer el contexto también. Llegar a las colonias, los aficionados también han sentido que Alejandro Aragorrea abandonó a Santos. Independientemente de los nombres, acá todos los jugadores que son parte del plantel es indispensable y es extremadamente importante que cuando les toque ingresar al campo sepan lo que tienen que hacer. Entonces, hemos hablado de nuestros errores, hemos hablado de nuestros aciertos, hemos hablado de nuestra búsqueda. Ojalá que mañana se vea reflejado en el campo. Y con respecto a Germán, por lo poco que lo conozco en presencia a Germán, es un chico primero súper profesional, que está muy a gusto en la Liga MX, que está muy a gusto en el Monterrey, que es feliz acá en México y conociendo su entrega sé que cuando le toque la oportunidad de defender esta asistación lo va a hacer al máximo porque Germán es así en cada una de sus acciones. Entonces, me enorgullo ese por él verlo feliz y a raíz de eso que pueda esplasharse dentro de esta pasión. Amigos de Reacciones Cadena, Gerardo sigue hablando pero nosotros tenemos una entrevista más con Luis Ronaldo Najera, de la Clube de equipo Potosí o de la Atlético San Luis. vamos con él. Adelante mi querido Cristian Moya. Seguimos con más aquí y ahora con un invitado más que especial porque está haciendo un gran torneo cumpliendo el sueño que todo joven futbolista quisiera tener debutar en primera división y además haciendo goles mi querido Luis Ronaldo Najera, gracias por estos minutos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy feliz. ¿Te imaginabas tener este gran primer torneo con Atlético de San Luis? Tres goles, 21 años, cumpliendo el sueño del debut ante la América y dando mucho de qué hablar. Sí, creo que pues la verdad desde un principio lo busqué y pues gracias a Dios se nos está dando y pues nada, muy feliz y espero mejorar todavía aún más. ¿Cómo ha sido justamente esta llegada a San Luis Potosí, el recibimiento del equipo y tener justamente este arropo? No sé qué tanto ha influido la regla que tenemos hoy en día de menores pero más allá de eso la calidad la tienes, lo has demostrado en el terreno de juego pero ¿cómo fue esta llegada justamente al Atlético de San Luis? Sí, pues la verdad desde el primer momento que llegué me sentí muy cómodo con mis compañeros con el cuerpo técnico que de igual forma iba llegando al club desde el principio creo que la confianza la confianza que me dieron los mismos compañeros y el mismo cuerpo técnico que me lo demostró desde la primera jornada que inicié y pues con el pasar de las jornadas igual en las semanas en el día a día creo que la confianza lo fue todo para llegar hasta ahorita lo que hemos logrado y tú cuando estabas justamente en este paso en las fuerzas básicas allá con Tigres ¿veías cerca? ¿veías lejos el debut? porque ustedes son los que más o menos van sintiendo esas grandes posibilidades sabemos el tipo de jugadores que ficha Tigres pero tú en esa autocrítica en ese ejercicio de estar ahí ¿creías que en algún momento Tigres te iba a dar la oportunidad? sí creo que en el momento que estás ahí siempre la mentalidad debe ser positiva debes de tener la mentalidad pues de que vas a entrar de que te van a utilizar para que cuando llegue ese momento pues estés listo no te caiga como sorpresa de igual forma en el momento que trabajas en los entrenamientos debes de estar pues atento debes de estar positivo para que si llega de suceder ese momento pues estés listo más que nada y que no te agarres de sorpresa o así creo que de esa forma en todo mi trayecto que estuve allá lo mantuve y pues al final de cuentas si no se llegó a dar la posibilidad de debutar allá creo que me sirvió muchísimo para ahora este momento que me llegó acá sí totalmente de acuerdo y ya para finalizar y agradecerte justamente estos minutos estamos a un par de años de que se dé esa gran fiesta aquí en México en el Mundial una nueva oportunidad con Javira y Irre ya has estado justamente en la Sub-20 con Luis Pérez ya sabes lo que es portar la playa de la selección pero también cómo es ese reto de poder alcanzar ese sueño de estar en selecciones muy pronto a lo mejor vamos en esos pasos firmes para que puedas tener una gran trayectoria pero me imagino que también como todo jugador sueña con un día estar en la selección mayor sí creo que ahora sí que soy una persona que me gusta ir paso a paso ir haciendo las cosas bien desde desde el principio creo que también he aprendido que haciendo las cosas bien trabajando poco a poco van saliendo las cosas van surgiendo los objetivos que tienes en mente para cumplirlos y pues sí creo que haciendo las cosas como lo vengo haciendo y trabajando y jugando metiendo goles asistencias en el equipo que estoy pues poco a poco se abrirá la puerta y creo que estaré listo y para aportar ahora sí que la camiseta de la selección totalmente de acuerdo y ya para agradecerte esos minutos el nombre de Ronaldo se da por algún jugador familia en donde eran fans del fútbol y dicen vamos a ponerle Ronaldo o no tiene nada que ver sí por mi papá mi papá fue el que me lo puso porque de igual forma es muy aficionado al fútbol y jugaba y todo eso y fue más que nada por mi papá que fue el que le decidió ponerme así por el fenómeno o por o por quién no sabría la verdad bien bien nunca le he preguntado es mi también pero creo que por Cristiano porque mi papá era extremo era extremo cuando jugaba también y en sus playeras traía el 7 en todas sus playeras traía el 7 entonces quiero pensar que por Cristiano Ronaldo sí bueno ahí tienes de tarea preguntarle por qué por qué eres Ronaldo si por Ronaldo Nazario o por Cristiano Ronaldo gracias por estos minutos y que sigas teniendo una gran temporada bueno vamos con la lucha libre la segunda parte de esta muy buena entrevista de Cristian Mulla mi querido ¿te gusta? Miguel Ángel Luis ¿sabes qué? ¿cómo nos ha levantado el rating la lucha libre? la Catalina ¿cómo nos ha levantado el rating? hace unos días nuestros verdaderos oye oye y ya veo cada vez a Moya al afro ¿no? ahí la lleva sí sí qué envidia ¿no? otra vez más cachetón pero sí pero bueno vamos mira come doble duerme calientito ¿quién no va a subir un de peso por ese ese estilo de vida? ¿no? eso sí es de su club como el tuyo y como Gerardo no bebe hay otro aspecto importante pasar del bando rudo al bando técnico por el mismo cariño que la afición les ha demostrado a ustedes wow eso fue muy bonito ¿sabes? cuando estaba de ruda la gente me apoyaba demasiado pero cuando pasé técnica la gente me arropó demasiado y la gente grita y grita demasiado por mí ya le podía hacer competencia a cualquier amazona estelar ¿por qué? porque también por mí gritaban entonces me siento muy bien en el lado técnico me siento muy querida y me siento con ganas de representar esto ¿sabes? somos las buenas somos las que hacemos las cosas bien por la justicia y yo sé que las niñas quieren ver a su princesa luchadora ¿sabes? entonces trato siempre de ser la princesa verme bonita sacar atuendos muy bonitos y rosado para ser esa princesa que quieren ver pero que también sé luchar y que lo puedo demostrar en el ring y para esos niños también puedo ser alguien que vean y soy una heroína y me ha tocado he ido a muchas convivencias últimamente y llegan niños y eso antes cuando yo estaba de ruda no me pasaba cuando yo llegué eran solo hombres y suena muy pesado pero siempre llegan más hombres que mujeres a ver a las convivencias de luchadora y al final es el target también que tienen y últimamente llegan mujeres llegan señoras vestidas y pintadas con mi cabello rosado llegan hombres pintados con el cabello rosado yo de que hago loca o sea lo siento papás o familia de esas personas no fue mi intención que se pintaran el cabello pero es muy bonito y también llegan niñas hace poco fui a la tienda del solar y llegó una niña con yo me había cambiado mi cabello rosa pero antes de eso de la cirugía me había puesto morado hacia abajo y rosado arriba y la niña llegó con su cabello mitad morado mitad rosado y yo papá perdón pero ella estaba muy feliz de conocerme y eso es lo que me gusta llegó vestida completamente de mi toda rosada la máscara el cabello con teinados entonces eso me siento muy agradecida y muy feliz y también llegó una niña de Estados Unidos no de Europa y vino a ver mujeres aquí luchadoras y me dijo prometo volver al mes de octubre a verte y fue muy bonito porque son niños y es muy difícil ver que vayan niños a convivencias con luchadoras y que vayan vestidos como tú y que se sientan tan felices de conocerte entonces eso es lo que quiero demostrar ahora y es lo mejor que pudo haber pasado pasar al bando técnico y poder seguir siendo la princesa que ellos quieren ver ¿cómo te sientes ya hoy en día con este personaje que estás formando que vas mejorando cada vez ya hablábamos de esta parte del profesor Tony Salazar pero igual con tu presencia en el momento en el que llegas te metes al centro del ring te subes a las cuerdas haces tus poses gritas se ve esa hambre de querer trascender lucha con lucha sea en la arena Puebla sea en Guadalajara la colisada de Perú 77 la arena México ¿cómo ha sido hoy en día este personaje? ¿te sientes satisfecha o todavía le falta más a la Catalina? yo creo que llegué con un personaje llegué a demostrar que podía y me costó mucho cumplir con ese personaje que yo había propuesto y últimamente solo he sido yo y creo que la gente se ha dado cuenta de eso y yo disfruto cada vez que me subo el ring yo bailo a mí no me importa si la gente está gritando yo también disfruto porque es algo que a mí me apasiona y todo lo que han conocido de la Catalina todos dicen es muy humilde y esto es lo que yo soy porque yo como lo explicaba muchas veces y creo que también lo dije yo también fui fan yo era fan de vestirme como mi luchadora favorita de agarrar carteles y llevarlos a la arena y era una arena donde iban 20 personas 30 personas y me trataban de loca entonces yo pasé por un momento tan feo que no quiero que se repita con ningún fanático que está viviendo esto y que por más que te gusta la lucha libre no eres alguien raro no eres alguien malo es un deporte más y todo lo que ha sido de ayudar y que he hecho cosas de ayudar a perritos gente lo que sea es algo que a mí me nace que mi familia me enseñó desde que yo era pequeña yo desde que era muy chiquita siempre trabajé mi papá siempre me hizo trabajar pero fue lo mejor porque yo decía quiero ser como mis primos que están de fiesta y que van a la escuela o que en la navidad le regalaron un celular y ropa y a mí me regalaban cursos para aprender y trabajo y más cosas hoy lo agradezco mucho a mi familia porque ellos me enseñaron de poco a poco si se puede lograr y no hay mejor manera que ayudar al otro pues muchas gracias por estos minutos Catalina que sigas teniendo este éxito justamente aquí en México y compromisos importantes Grand Prix Campeonato Universal de Amazonas y lo más importante del Consejo Mundial de Lucha Libre es que no nos tenemos que esperar a que sea octubre para ver a las Amazonas no, todo el año está todo el año las Amazonas las Amazonas han dado cátedra de lucha libre y no solamente aquí sino que hemos visto que Amazonas han ido a Estados Unidos han ido a Japón han ido a varios lados este año y han dado la cara por entonces son excelentes atletas y esperen que este mes de octubre va a ser increíble así que vengan disfruten y va a comenzar el mes de las Amazonas bienvenidos ahí está qué mejor mensaje de la Catalina que ese a todos sus aficionados síganla en sus redes sociales para que también estén al pendiente de cuándo van a estar cuándo va a estar ella en una convivencia en qué arena se va a presentar porque cada vez tus fans quieren saber en dónde te vas a presentar para estar ahí estoy en más lados créeme no he tenido día libre no ya mañana me voy a Poza Rica el fin de semana a Cancún entonces estoy como colapsada pero estoy muy feliz y también el domingo arena Naucalpan así que si quieren vayan a verme ahí está todas estas fechas que tiene y las que se vayan dando en este cierre del 2024 así la charla con la Catalina luchadora profesional del Consejo Mundial de Lucharia Enrique te voy a recomendar algo este fin de semana no veas fútbol que no le entiendes no dices nada espérame Charly el clásico el clásico tapatío llámale a tu jefe que venga de él si es dadas las exclusivas que venga Carlos tendríamos tendríamos que hablar más del clásico tapatío pero bueno veo la pobreza que venga Carlos Ponce él le decide exclusivas no como tú comprenderás se las copias a Medrano y se las copias a Carlos de acuerdo tienes toda la razón aparte te robas las exclusivas además ¿a quién? Agustín Martínez cabrón también ah también le robas a Agustín Martínez también a mi Agus de Oro a Arispe que les manda saludos ayer hablé por él pero Miguel ya sabes Agustín no no si también Agustín ya se metió en un buen ejercicio periodístico y lo está haciendo muy bien ya no es mercadotec ya no es mercadólogo no pero es que fíjate que si necesitamos de tele a abandonar eso y que hace hace un buen ejercicio tiene muy buenas posturas la verdad bien mi Agustín la verdad si viene entrando muy bien vámonos que bueno adiós pásela bien